Buenos días gente bonita, pues miren en esta ocasión me tocó venir a dar una vuelta por los outlets de Lorenz. Así que aquí andamos viendo que chulada de carteras. Y aquí hay de todo gente, aquí hay de todo y demasiado barato, baratísimo. Miren que belleza de carteras, de súper pero súper lindas. Pues miren aquí ando yo que no hayo que ver, que agarrar. Me encanta venir a estos lugares, la verdad sí, estos lugares son uno de mis favoritos. Para venir a pasear un domingo, a distraerme y ver de todo un poco. Miren que chulada de cartera, mi debilidad son las carteras. Aquí hay carteras para escoger, para regalarle a la tía, la sobrina, la amiga, la prima, la mamá, la abuela, a todo el mundo. Las carteras aquí están casi regaladas. Excelente, me encantó. 10 de 10, andar paseando.